hola gente bonita como están aquí estamos en mazatrán sinaloa es simplemente en la playa en plena semana santa y pues vamos a ver cómo está el ambiente como está la gente como se lo están pasando así que vamos a hacer un recorrido por esta zona que es la zona hotelera la zona dorada vamos a ver qué tal sobre todo con la polémica que hay acerca de las bandas así que acompáñenme vamos a ver qué tal está todo cubierto aquí de sombrillas de gente pues todo es muy buen ambiente hay bandas obviamente aproximadamente una banda cada 30 metros pero fíjense a pesar de que se ha mucho ruido no ha mucho escándalo la verdad no se siente tan escandaloso vamos a ver cómo está el ambiente como está poniendo la banda a la gente a este ambiente está la gente bailando me están pasando a probar ahorita que viene siendo viernes santo plena vacaciones de semana santa la gente va muy bien aquí en y pues con la banda que no pueden bailar así es el primer ambiente en mazatlán sinaloa en la playita hoy día una costumbre aquí de mazatlán aquí estamos haciendo un video precisamente de cómo se está pasando la gente aquí y ya ves que hay mucho todo es que no se está pasando la gente la gente está animado todos bailando y estamos trabajando para el saludo todo se ha funcionado verdad es que ya no vaya a ver algún próximo problema que las cosas van a funcionar bien o sea tú ves que ya se solucionó ¿cómo lo ves ese asunto? pues esperemos que no esperemos que todo sea como está ahorita gracias a Dios pues todo se arregló y hay que echarle ganas y hay que ir para adelante y a chambear oye pues aprovechando a la gente que nos está viendo algo que nos quieras decir sobre todo a la gente que viene a mazatlán a disfrutar ¿tú qué les quieres decir? pues que se vengan, venganse a divertirse, encontrarte en la banda, vamos a pisquear ¡Miren Chigón! ¡Muchas gracias! pues ahí está, ahí está el testimonio directo pues de un bandero ¿no? ya entrevistamos a un bandero que se nos acercó y pues que nos dijo ya las cosas se solucionaron, hicimos presencia y pues ¿qué creen? la banda se queda y miren, la banda siempre va a estar yo creo que esto nunca estuvo en discusión la banda en la playa es una tradición totalmente mazateca y como pueden ver toda la gente que convoca esta tradición que es pues tener sencillamente la banda aquí en la playa para tener ese ambiente y pues que mejor que en Semanita Santa que es cuando la gente se viene pues a pasarle a gusto ¿no? aquí en la playa no solamente a relajarse sino también a divertirse, a bailar, a tener un muy buen ambiente y pues como pueden ver hay muchísima gente haciendo eso precisamente, pasándola bien pero vamos a ver si entrevistamos a algunas personas que nos comparten cómo se la están pasando aquí en Mazatlán de dónde vienen y pues sobre todo qué opinan acerca de la polémica esta de las bandas así que vamos a ver pues bueno vamos a tratar de entrevistar a alguien para ver qué opina cómo se le está pasando pues vamos a ver, a ver si alguien se anima ¿no? estamos aquí en la playa en Mazatlán pasándola a gusto, mucha gente aquí en familia sobre todo de todas las edades, como pueden ver aquí hay también niños pasándola bien ya sea en la arena, ya sea en el mar comiendo algo a gusto, bajo la sombrilla o incluso sin sombrilla ahorita de hecho ya la luz, el sol, está muy padre pero vamos a ver qué tal amigos, unas palabras ¿de dónde los visitan? ¿de dónde los visitan? ¿de dónde los visitan? ¿de Coahuila? ¿de Coahuila? ¿de qué onda? ¿le están pasando bien? con madre, estoy tranquilo ¿y qué? ¿ya han venido a Mazatlán? ya la cuarta vez oye, y si habéis escuchado de la polémica ahorita que traen de prohibir las bandas aquí en la playa ya, pero se pasan de lanza con eso ¿tú qué opinas acerca de eso? pues que no, no le prohiban que le sigan echando ganas los músicos para que sigan tocando aquí en la playa a hueva, aquí sí que Mazatlán sin banda pues simplemente no es Mazatlán así que pues la banda se queda aquí en la playa y pues como ven, la gente la está pasando muy a gusto un saludo o algo que quiera un saludo a... a las que nos vean un saludo a todos los que nos están viendo ahorita y pues bueno, muchas gracias que se nos sigan pasando muy a gusto pues ahí vamos a seguir haciendo el recorrido y pues a ver qué más opina la gente que nos está pues acompañando aquí en la playa ahí miren, nos está este... ahí saludando hola, ¿cómo está? hola, ¿de dónde nos visita? de León, Juanacuato ¿y ya había venido aquí a Mazatlán? muchas veces ¿y cómo se lo está pasando? hoy, increíble ¿sí? ¿y qué onda que...? ¿ha escuchado acerca de la polémica ahorita que hay de las bandas? sí, qué mal del señor Coppel, la verdad es lo peor que pueden hacer lo peor que puede hacer ese señor porque si venimos a Mazatlán es a escuchar bandas a comer mariscos, a la playa, a la banda si le quitan la banda a la playa ¿le quitan? no, ya no le quitan el icono a Mazatlán yo creo que es eso, ¿no? vamos a los cabos ya es una parte importante de aquí de Mazatlán es parte de la tradición de aquí de por siempre, de por vida mucha gente viene aquí a Mazatlán y pues está aquí a gusto en la playa así es con el atardecer una musiquita de banda, de foto mira y pasarla a gusto, ¿no? bueno, algún saludito que nos quieran saludos a todos a todos en especial y más a los que no les gusta la banda que ojo, eh hay mucha gente que no les gusta la banda pero que igual apoya el que pues la banda se queda se queda aquí en la playa y pues que no te salga afectado, ¿no? aquí nació el Mazatlán en Sinaloa la banda como que ya no ¿qué pasó? después del empleo de mucha gente de aquí de Mazatlán de las pilas, Neto ¿qué pasó? hay que se pongan las pilas todos los hoteleros es más, ya saliste en un video donde va a ser muchacho alegre a cantar tú mismo dijiste Ander, pues exhibido quedó el Neto Rope Rope muchas gracias a ver cómo le haces muchas gracias que se les siga pasando muy bien pues vamos a seguir esta es la opinión de la gente esta es la opinión de la gente que está visitándonos aquí en Mazatlán y como pueden ver pues la opinión es unánime todos estar aquí por esto por este ambiente por pasarla a gusto en la playa no nada más en la playa sino pasarla rodeado de la gente que los quiere y también pues de una muy buena música de banda que como pueden ver aquí está presente y hay varias hay varias bandas aquí acompañando en la playa así que pues vamos a seguir vamos a seguir el recorrido y pues a ver qué más nos encontramos bueno pues aquí seguimos en la playa aquí en Mazatlán Sinaloa disfrutando de Semana Santa y pues bueno también con la polémica ¿no? que ha recorrido toda la república y aquí estamos con a ver cómo te llamas Hugo Barajas bueno Hugo veo que traes aquí una guitarra a ver cuéntanos qué estás haciendo por acá pues andamos chameando andamos ofreciendo rolas aquí en la playa hay mucha gente pues ¿y cómo ves el ambiente? ¿y cómo lo ves aquí? pues otros años ha estado más perro la neta pero pues está chido ¿tú crees que la polémica esa que hubo le bajó ahí tantito? no no es normal yo creo que hubiera sido igual ¿y tú qué opinas acerca de la polémica esa que hagan? pues o sea ni de pedo se va a quitar la banda de aquí o sea ni de pedo ni de pedo se va a acabar eso o sea aunque hagan lo que hagan pues no mismo que los músicos que hagan pues oye y pues algún mensaje que quieras dar a la gente que nos está viendo pues no nada más acerca de la polémica que hubo acerca de la música aquí en la playa sino que en Mazatlán en general que vengan que nos acompañen a ti también si te pueden encontrar o pedir canciones a ver dinos ¿qué es lo que quieres decir? a la cámara ehm si pues que se jalen a Mazatlán el ambiente está igual que o sea que los años pasados cada quien hace su desmadre como quiere y pero esta perro igual el desmadre no se acaba pues aquí y el desmadre va a continuar aquí en Mazatlán y pues es parte ¿no? ya es parte de la cultura y de las tradiciones de aquí del puerto y pues bueno gracias muchas gracias este este ojalá y pues haya mucha chamba y que sobre todo mucho ambiente y muchas gracias por ustedes poner el ambiente aquí en la playa porque mira sin ustedes los músicos Mazatlán no fuera como es así que pues adelante a seguirle y pues ahí andamos seguimos aquí en la playa y pues disfrutando del ambiente disfrutando de la gente y pues a ver también que más sigue diciendo ¿no? y pues aquí seguimos gente bonita que nos acompaña disfrutando de la playa los que no conozcan Mazatlán pues aquí lo tienen un pedacito de playa de las muchas playas que tiene Mazatlán y pues como pueden ver mucho ambiente mucha gente de todo ¿eh? muchas familias de todas las edades podemos ver niños gente mayor todos obviamente disfrutando de un buen ambiente aquí en Mazatlán en la zona hotelera en la zona conocida como zona dorada aquí podemos ver una banda que de hecho miren nada más que bonita imagen la banda ahí tocando con el atardecer de fondo esto es lo que se viene aquí a Mazatlán a disfrutar estos paisajes y sobre todo escuchar esa música tan emblemática de aquí del puerto y ojo a lo mejor no es de todos los gustos la banda pero miren es algo de aquí del puerto que ya tiene muchísimos años y que nadie lo va a quitar señores la banda aquí se va a quedar en la playa y pues la gente misma la pide si no no estuvieran aquí estos músicos tocando para ellos y pues vamos a seguir viendo el recorrido aquí en Viernes Santo durante Semana Santa que pues son los días en donde más se llena la playa donde más se llena aquí Mazatlán no está tan saturado como en otras partes de hecho mientras nos acercamos al Valentinos está más saturado pero aquí está como que un poquito más espacioso hay un poquito más de espacio libre o a lo mejor hay gente que ya se ha ido pero si se fijan todavía sigue el ambiente sigue la gente disfrutando comiendo pasándolo a gusto de hecho el clima ya está un poquito más a gusto el sol ya está un poquito más abajo y se siente de hecho un poco más fresco y pues son los últimos instantes que tenemos de sol ahí bien padre el atardecer los atardeceres de Mazatlán son también algo muy bonito que la gente viene a conocer porque los atardeceres de Mazatlán son algo único eh así como único es el ambiente que pone la banda aquí este y pues vamos a seguir haciendo ese recorrido para ver cómo le está pasando a la gente cómo están disfrutando y pasándolo a muy a gusto ahí podemos observar a una de las bandas obviamente aquí interpretando muchas de las rolas que pues le gustan a la gente y pues podemos ver seguimos viendo el ambiente que te vive aquí en Mazatlán y pues miren aquí hay una banda que estamos interpretando y pues y pues que más se puede decir a la gente la pone a gusto o que como les digo a lo mejor la gente de la banda no sea de pobre directo pero realmente se disfruta que nos dan a la playita a gusto y pues vamos a seguir viendo a ver cómo se está pasando ya de este lado contamos un poquito más de gente de verdad de verdad que uno se siente justo aquí eh da ganas de tirarse aquí en la playa pero pues bueno uno viene aquí a hacer videos pero pues también pues se contagian las ganas de aquí tirarse a la playa disfrutar de este paisaje de este ambiente y también hasta te desperta el amor eh pero bueno aquí podemos ver cómo eh pues en estos días que son de Semana Santa mucha gente viene aquí a Mazatlán eh la gran mayoría de esta gente muy probablemente sea de fuera y pues es gente que también ha escuchado acerca de la política ya nos ha compartido su opinión acerca de lo que se ha hablado de la banda de los grupos musicales aquí en la playa pues bueno creo que hemos encontrado una sola opinión que comparten todos ellos y es que precisamente vienen a Mazatlán por eso si no fueron a Cancún fueron a algún otro destino y ellos eligen Mazatlán porque están muy enamorados de estas costumbres que unen tanto a la banda esos gustos musicales con un espectáculo natural que es la playa que es ver este atardecer ver este sol que pues la verdad uno se siente sencillamente en el paraíso estando aquí en Mazatlán con este ambiente y sobre todo con la familia con los con las personas que son seres queridos que mejor que tener esa buena compañía y ese ambiente así que pues así nos despedimos con este video y esas experiencias que nos ha compartido la gente que ha venido aquí en Semana Santa a disfrutar de la playita y sobre todo a disfrutar de lo que se ha estado diciendo aquí en Mazatlán porque sea polémica sea ruido sea escándalo lo que sea la gente viene precisamente por eso para disfrutar lo que nos ofrece banda playa sol y muy buena mi vida chao y y y y y y y y y